El uracilo es una base nitrogenada, es una molécula que se encuentra en el RNA. Es la primera vez que se toma una muestra de un asteroide, por eso también es algo importante. En meteoritos sí se había encontrado uracilo, sí se había encontrado otro tipo de moléculas, pero siempre está la duda de que el meteorito lo estás encontrando a veces muchísimos años después de que cayó a la Tierra y de que en algún momento pueda haber sido contaminado por la presencia de vida en la Tierra. Y en este caso se está yendo al meteorito, se extrajeron en dos zonas, una cerca de la superficie y en otra se hizo un cráter a propósito, se hizo un cráter como de 10 metros, para extraer de una parte de una zona más interna otra muestra, muestras que fueron encapsuladas ahí en el espacio y se traen a la Tierra para analizarse. Entonces la probabilidad de contaminación por cualquier cosa en la Tierra queda eliminada con este procedimiento. Y entonces se está encontrando esta base en estas dos zonas en el asteroide. Ya no estamos hablando de un meteorito que cayó a la Tierra, sino en algo que está en el espacio. Y eso es súper importante porque hay muchas teorías sobre el origen de la vida y algunas de ellas es qué tal si la vida provino del espacio y una parte, la teoría de la Pascispermia, y otra posibilidad es qué tal si los ingredientes de la vida llegaron del espacio y aquí había las condiciones para que esos ingredientes ayudaran a que se diera la vida. Entonces estudiar esto en una roca que está todavía flotando yo creo que es algo muy importante. ¡Gracias!